Luego de que Justin Bieber hablara por primera vez del amor que siente ahora por Selena Gomez después de haberse casado con Hailey Baldwin, Selena ha reaccionado y de la forma que en realidad nadie nos esperábamos. Hace unos días que el cantante canadiense Justin Bieber no pudo contener más su enojo y le respondió de la forma más directa a un usuario que insultaba a Hailey Baldwin por haberse casado con Bieber, pero el cantante no solo defendió a su esposa pidiendo más respeto hacia ella, sino que también habló por primera vez sobre lo que siente ahora por Selena Gomez después de casarse, ya que sus fanáticos aún seguían con la ilusión de que Selena en algún momento regresara. Pues cansado de los miles de comentarios que recibía a diario sobre Selena Gomez, el cantante confesó que aún ama a Selena y que ella está en una parte de su corazón. Amé y amo profundamente a Selena, ella siempre ocupará una parte de mi corazón, pero he superado eso con el amor de mi esposa. Escribió Bieber en su cuenta de Instagram, algo que claro ha desatado aún más comentarios en redes sociales luego de haber confesado de que Selena aún está en su corazón. Pero no todo ha resultado del todo bien, al menos para la cantante Selena Gomez, pues la artista reaccionó a esta confesión de Bieber de la forma menos esperada. Así lo reveló una de sus mejores amigas al medio internacional Radar Online, al decir que Selena no reaccionó de una buena forma a esta confesión de Bieber. Selena ya cerró esa puerta y se encuentra en un muy buen lugar porque él ya no es parte de su vida. Ella no quiere tener nada que ver con ninguno de los dos y no entiende por qué él la volvió a mencionar públicamente. Ha evadido a Justin y Selena a toda costa y su familia y amigos se han asegurado de que así sea. Selena tiene su propia vida por la cual preocuparse y él no le importa. Todo en la vida de Justin y su esposa, Hailey, tomó ese compromiso cuando juró estar ahí con él en la enfermedad y la salud. Dijo en medio de la entrevista revelando así que Selena definitivamente está ignorando ya el tema de su ex novio y enfocándose en su carrera musical. Pero bueno, ¿cómo les pareció la forma en que Selena ha reaccionado a las declaraciones de su ex Justin Bieber? Ahora, bueno, déjenme saber todas sus opiniones aquí en los comentarios o en mis redes sociales, link en la descripción. Pero espera, todavía no te vayas sin haber visto todo lo que reveló Ariana Grande sobre las razones del por qué terminó verdaderamente con Pete Davidson haciendo clic aquí. Y recuerda también suscribirte a este canal, suscríbete, porque aquí encuentras todos los días lo último del entretenimiento y lo más viral.